Andaridel seguirá reclamando una renta básica universal, individual, incondicional y suficiente que sirva para garantizar el derecho de una vida digna para todas las personas. Gracias. La maraña del padrón. El empadronamiento es un requisito fundamental para poder solicitar cualquier ayuda, ya sea para la renta social básica, las ayudas de emergencia social o cualquier trámite que se quiera realizar con las administraciones locales o estatales. Y se ha convertido en el principal obstáculo con el que se encuentran las personas más desfavorecidas para acceder a las ayudas. A ver, buenas tardes. Como soy un parado y un precario, como soy un parado, voy a pedir la RAE, la voy a solicitar y para ello tengo que ir a la oficina de mi. No te podemos dar la RAE lo que solicitas porque, entre otros requisitos, necesitas el certificado de empadronamiento. El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen pruebas de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Toda persona que viva en España está obligada a insinuirse en el padrón del municipio en que reside habitualmente. Este certificado tan sencillo nos hace visibles frente a la administración porque se supone que como personas que residen en la ciudad tienen acceso a derechos precisamente por vivir en ella. Bueno, pues como no tengo el certificado de empadronamiento, tendré que ir a solicitarle y voy a la oficina para empadronarse. Bueno, pues para tener el certificado de empadronamiento necesitas, entre otras cosas, creo que no lo vas a tener, un contrato de alquiler o alguna factura. En la resolución de la subsecretaria del Ministerio de la Presidencia del 16 de marzo del 2015 se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal en las que se recogen tres casos especiales. Empadronamiento en un domicilio en el que ya constan empadronadas otras personas. Punto 2. Empadronamiento en establecimientos colectivos, residencias, conventos, etc. Punto 3. Empadronamiento de personas sin domicilio. En este supuesto se incluyen las infraviviendas, chabolas, caravanas, cuevas, etc. Incluso este banco. Incluso ausencia total de techo, dejando claro que estas deben figurar como domicilios válidos en el padrón. Bueno, pues como no tengo contrato de factura ni alquileres, me voy al ayuntamiento. Perdón, al ICAS, a pedir la ayuda. Bueno, necesitas muchos requisitos y muchos papeles y te necesitamos si estás empadronado aquí en Santander. ¿Estás empadronado? No, tengo que ir al ayuntamiento. O sea que entonces no podemos cumplir los trámites. Tienes que esperar a la larga cola. Muy bien. Independientemente de las circunstancias jurídicas y de las circunstancias físicas, higiénicos, sanitarias o de otra índole que les puedan afectar. La correcta aplicación de este supuesto implica que se debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos. Así como que pueda y deba recurrirse a un domicilio ficticio, cuando una persona carezca de techo y se resida habitualmente en el municipio. Bueno, pues como no tengo el empadronamiento ni nada, pues tendré que ir al ayuntamiento. Ahí va. Perdón. Ahí va. Pues yo es que tengo muy buena voluntad, quiero ayudarte, lo que pasa es que sin el padrón no puedes hacer nada. Tú consigues el padrón y vuelve a pedir la ayuda. ¡Viva! Amparándonos en este punto, en el mes de julio hicimos un acompañamiento a la oficina del padrón del Ayuntamiento de Santander para solicitar un empadronamiento. Requisito para poder solicitar la renta social básica. Ante la denegación verbal se registró la solicitud por escrito. Resulta incidente que a día de hoy no hayamos recibido contestación. Es vergonzoso que este ayuntamiento deje pasar el tiempo de esta manera, negando así a las personas sin recursos económicos poder solicitar la renta social básica. Por falta de un requisito al que tienen derecho y se les niegue incumpliendo la ley. Estamos aquí para denunciar que el empadronamiento se está convirtiendo en el mayor obstáculo para poder acceder a las prestaciones. Ya sea para solicitar pisos de alquiler en el Ayuntamiento, ayudas de emergencia, renta social básica, bonos de alimentos, reducciones en el recibo de la luz y del agua, etc. Y bueno, pues, visto que las facilidades que me dan el Ayuntamiento y el Estado, y como voy a tener que ir a dormir al banco, pues ya me voy acercando para allá. Y me voy a inventar una ley. Además de eso, ni siquiera pueden acceder a los propios servicios sociales para buscar una salida a este sinsentido. Nos preguntamos de quién es la responsabilidad de la ilegalidad que se comete cada vez que se ponen impedimentos al padrón. ¿Quién es el responsable de dejar a una persona sin la posibilidad de acceder a una prestación de 426 euros? ¿El alcalde y su equipo de gobierno? ¿La concejala de servicios sociales del Ayuntamiento de Santander? ¿Los trabajadores sociales por no denunciarlo? ¿El gobierno regional por permitir dicha praxis? Es instrucciones del 16 de 3 de 2015 y es instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. Y en el artículo 2-3, que me he inventado, porque más o menos soy un técnico, no se sabe muy bien qué, digo, empadronamiento de personas sin domicilio, infraviviendas, chabolas, cuevas, etc. Incluso asistencia total de techo, pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón. Muchas gracias por haber visto esta pequeña performa y recordar a la ciudad que no hace falta tener un domicilio fijo para estar en padrón. Andaribel seguirá reclamando una renta social básica, universal y de las iguales. Suficiente que sirva para garantizar el derecho a una vida digna para todas las personas. Bueno, primero agradecer a todo el mundo por el calor humano de aquí y deciros que aunque ha sido gracioso, es algo muy serio. Ay, ay, ay.